Me la encontré, me la encontré, medallita miragosa Me encontré una medallita con la imagen del señor Para que le viste a muerte, se la cedo con amor Hoy la dejo en tu ventana, guárdala en tu corazón Dejaré correr el tiempo, invocando tu perdón Y si un día nos juntamos, será por su bendición Noche y día voy rezando, implorando por los dos Medallita, medallita, medallita del amor Nunca dejes que se vaya, échale tu bendición Medallita, medallita, medallita del amor Nunca dejes que se vaya, échale tu bendición Y viene con cumbia, arriba Me encontré una medallita con la imagen del señor Para que de mí te acuerdes, se la cedo con amor Hoy la dejo en tu ventana, guárdala en tu corazón Dejaré correr el tiempo, invocando tu perdón Y si un día nos juntamos, será por su bendición Noche y día voy rezando, implorando por los dos Medallita, medallita, medallita del amor Nunca dejes que se vaya, échale tu bendición Medallita, 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 medallita del amor Nunca dejes que se vaya, échale tu bendición Medallita, 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 medallita del amor Nunca dejes que se vaya, échale tu bendición Medallita, medallita, medallita del amor Nunca dejes que se vaya, échale tu bendición